A la hora de la tarde nos enlazamos con nuestra señal del canal Hermano Telesur, donde declara el canciller Jorge Arreaza. Estudiado por Naciones Unidas, nosotros creemos en la diplomacia preventiva, sí, pero no como una modalidad de intervención, sino como un gran esfuerzo, un gran esfuerzo para fomentar el encuentro, el diálogo entre los actores nacionales, donde el gobierno, el Estado y el gobierno de cualquier país en conflicto es el eje central a partir del cual deben articularse todas estas iniciativas y la sociedad, por supuesto, que esté allí presente, no bypaseando un gobierno determinado, sino consolidándolo. Veamos el ejemplo de Siria. ¿Cuántas cosas han tenido que ocurrir en Siria? ¿Siete años de conflicto? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos grupos terroristas financiados por grandes poderes para que finalmente el gobierno sirio, el presidente Bashar al-Assad y el ejército sirio vayan poco a poco con la ayuda de actores internacionales que comprendieron la realidad siria imponiendo la ley y la paz? De manera que en Venezuela, como ustedes saben, un país, ahora vamos a contestar sus preguntas, pero un país que se ha convertido en centro de tanta agresión, tanta agresión desde el punto de vista económico, político, pero mucho más allá. Esa agresión es que algunos analistas han calificado de multiformes, otros hablan de guerra de cuarta, quinta ya generación, donde es política directa contra sus instituciones democráticas, contra su presidente, contra su gobierno constitucional, donde vemos que en otros países pretenden sesionar instituciones paralelas con el amparo, con el amparo de esos gobiernos, o de ese gobierno, hablo de Colombia, o sea que nosotros no escondemos. En Bogotá sesionando, pues un supuesto tribunal elegido por la nada, que pretende generar un paralelismo institucional en Venezuela, un país que se le agrede por los medios de comunicación grandes campañas, incluso publicitarias y bien financiadas, a veces directamente, a veces a través de ONGs, para generar entonces las grandes matrices, matrices y procurar, cuando así lo decidan los grandes poderes, si es que alguna vez pudieran, una intervención bajo el pretexto humanitario en Venezuela. O sea, ¿conocen ustedes bien la dicotomía que algunos pretenden generar entre el derecho internacional público y sus principios, y el derecho internacional humanitario, y cómo se ha utilizado el derecho internacional humanitario para violar el derecho internacional público y sus principios fundamentales? Entonces, una alerta que venimos haciendo, desde hace ya bastante tiempo, lo hemos hecho en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, y que creemos que los medios de comunicación, ustedes, periodistas y investigadores, deben manejar con mucha, con mucho rigor, para que no nos sorprenda absolutamente nada. Como además se ha impuesto la paz en Venezuela, saben ustedes que hace un año nos encontramos en una situación de convulsión interna en algunas ciudades del país, que fue maximizada, o maximizada más bien, por los medios de comunicación, donde la oposición venezolana, alejándose de las vías constitucionales, democráticas, decidió ir a la calle, destruir instituciones públicas, privadas, propiedad privada, generar muerte, destrucción, quemar vivas a personas, seres humanos, compañeros, y sin embargo se hizo una gran apuesta por la democracia, el presidente apostó por la democracia, por la constitución, por su figura democrática más pura, que es la Asamblea Nacional Constituyente, que dio luz a esa constitución, y que puede dar a luz a muchos procesos políticos, de entendimiento y de encuentro. Y a pesar de que, en ese momento, la oposición venezolana optó por ignorar ese llamado democrático, fueron más de 8 millones de venezolanos, casi un 43% del registro electoral. En algunos países de nuestra América no vota el 43%, ni siquiera en elecciones presidenciales altamente polarizadas, en segundas vueltas, etc. Y fue de verdad una bendición para el país. La última protesta, el último muerto, la última persona quemada, la última institución destruida, la última máquina electoral destruida por los violentos, ocurrió el día de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Vino con este baño de pueblo una derrota política muy, muy fuerte para la oposición venezolana, que quedó fragmentada con muchas contradicciones internas, y que, bueno, luego trataron de convocarse de nuevo a la violencia, y ya fue afortunadamente tarde para ello. Trataron de irse por una vía democrática, elecciones de gobernadores, cuando se vieron derrotados también por esta vía, comenzaron a retirarse, algunos se retiraron de las elecciones de alcaldes. Y luego, bueno, como ustedes saben, vino un proceso de diálogo del cual estamos muy agradecidos nosotros, con el expresidente Rodríguez Zapatero, con el presidente Danilo Medina, de República Dominicana, su constancia, su paciencia, su canciller, Miguel Vargas, los países garantes que nos acompañaron, y que se avanzó muy bien, y cuando todo estaba acordado, cuando ya las plumas, los bolígrafos, el texto acordado del acuerdo, y las cámaras estaban dispuestas, muchas cámaras y micrófonos, para la firma, bueno, finalmente alguna instrucción logró que la oposición se retractara, esto podemos decirlo en el último momento, en la última hora. Y, sin embargo, el gobierno constitucional de Venezuela, y su presidente, han decidido cumplir con el acuerdo de Santo Domingo. Solo incumplimos una parte. La fecha que se acordó en Santo Domingo para las elecciones era el 22 de abril, fecha que había propuesto la oposición venezolana. Y, luego del acuerdo de Santo Domingo, las negociaciones con la oposición, que siempre existen, de nuevo la oposición pidió mover la fecha, y la fecha fue una vez más pospuesta para el 20 de mayo. De manera que hasta allí alcanzó la flexibilidad del presidente Maduro, y de las fuerzas de la oposición, y de nuestras instituciones, la Asamblea Nacional Constituyente, el Consejo Nacional Electoral, para llevar adelante los procesos. Ahí vamos a las elecciones entonces, 20 de mayo, ya estamos en campaña electoral, cumpliendo todas las garantías que siempre han existido, siempre. Pero bueno, se había propuesto en ese acuerdo de Santo Domingo, la firma, un documento entre los candidatos, de garantías electorales, donde se certificaran todos los pres, todos los pasos, las auditorías, con más de 14 auditorías. Saben ustedes que el sistema electoral venezolano es casi perfecto, yo creo, porque no hay perfección, salvo la divina. Y no, nunca ha sido sujeto de ninguna demostración, a pesar de tantas acusaciones mediáticas, que se dan después, sobre todo de las elecciones donde la oposición sale derrotada, cuando ellos ganan, más bien felicitan el sistema electoral. y tiene auditorías previas, auditorías durante el proceso electoral, y auditorías posteriores al proceso electoral, un gran sistema de acompañamiento, observación nacional, y de acompañamiento internacional, donde ya, también, bueno, se firma el documento, se están invitando a los acompañantes internacionales, importantes figuras, organizaciones que se dedican, pues, al acompañamiento a procesos electorales. Presidente Maduro, ya está en campaña, él es el candidato de las fuerzas revolucionarias, en Venezuela, hay unidad, alrededor de su propuesta, el, varios candidatos, Bertucci, de la oposición, está recorriendo el país, Henry Falcón, de la MUD, de la oposición, está recorriendo el país, creo que ya lo ha recorrido varias veces, porque comenzó a hacer campaña antes, incluso, de, de, de la campaña oficial, y, y ahí vamos, pues, hay propuestas económicas, contrapuestas, propuestas políticas, ideológicas, contrapuestas, nosotros siempre decimos que, en pocas partes, del mundo, y América Latina tiene algunos ejemplos, pero Venezuela tal vez, es el más palpable, porque se han realizado ya, si no me equivoco, 24 procesos electorales, y, siempre, el pueblo venezolano tiene, la bendición de poder, elegir, de verdad, aquí me refiero yo con esto, si el pueblo venezolano, vota, por la revolución bolivariana, en su momento, para las presidenciales, por el comandante Hugo Chávez, hoy, por el presidente Nicolás Maduro, vota por una vía, que es el socialismo, real, el socialismo que queremos construir, democrático, del siglo XXI, que está en construcción, ojalá se pudiese decretar, sencillamente, ¿no? Un proceso en construcción, a contracorriente, a contrapelo, de, el modelo que impera, en el mundo, y si votara por, la oposición, tradicional, y en este caso, creo que le representa, Henry Falcón, bueno, está votando, por el capitalismo, entonces, si es, una elección, el pueblo venezolano, puede elegir, virar el rumbo, de su buque, de su patria, hacia la izquierda, o hacia la derecha, libremente, no como en otros países, donde lo que se presentan, son versiones, matizadas, y opciones, de derecha, o algunas, les llaman, el socialismo, que queremos construir, democrático, del siglo XXI, que está en construcción, ojalá se pudiese decretar, sencillamente, ¿no? Un proceso en construcción, a contracorriente, a contrapelo, de, el modelo que impera, en el mundo, y si votara por, la oposición, tradicional, y en este caso, creo que le representa, Henry Falcón, bueno, está votando, por el capitalismo, entonces, si es, una elección, el pueblo venezolano, puede elegir, virar el rumbo, de su buque, de su patria, hacia la izquierda, o hacia la derecha, libremente, no como en otros países, donde lo que se presentan, son versiones, matizadas, y opciones, de derecha, algunas, las llaman, socialdemocracia, otras, las llaman, el centro, etcétera, pero al final, termina siendo todo, parte del mismo sistema, nosotros, tenemos esa oportunidad, y queremos que, sobre todo, los medios de comunicación, tengan una, una aproximación, digamos, objetiva, si es posible, lo menos objetiva posible, a veces, tratando de deslindarse, de las líneas editoriales, de algunos de los dueños, de los accionistas, de los medios de comunicación, y algunos, muchos periodistas, están acreditados ya, para participar, en el, en los días, previos, durante y posteriores, a la elección, en Venezuela, ya hay muchos, en la campaña electoral, de todos los candidatos, vayan, y vean con sus propios ojos, la realidad venezolana, y verán ustedes, como el, el 20, seguramente, el propio 20, de mayo, en horas de la noche, el Consejo Nacional Electoral, dará un resultado, y ese es, el resultado, esa es la voz, del pueblo venezolano, y el, quien salga electo, nosotros, aspiramos que sea reelecto, el presidente Maduro, pero pudiera no ser el caso, ese es, el presidente constitucional, de Venezuela, y el reconocimiento, a ese proceso electoral, a ese presidente, debe darlo, el pueblo venezolano, a través de sus instituciones, a través de su participación, y a través del Consejo Nacional Electoral. Bueno, como les decíamos, para abrir el proceso de preguntas, estamos aquí en Naciones Unidas, se me olvidaba, vinimos a hablar fundamentalmente ayer, en nombre de 120, estados, países, miembros del movimiento de países no alineados, que un día como ayer, se clausuraba hace 63 años, la conferencia de Bandún, la conferencia, entre los países africanos y asiáticos, en Bandún, con grandes liderazgos, en aquel momento progresistas, donde decidieron, crear el movimiento de países no alineados, y sus principios, diez principios de Bandún, están hoy, quizá, tan vigentes como entonces, lamentablemente, hay que decirlo de alguna manera, porque el mundo debería haber evolucionado, las relaciones internacionales, como para que estuviésemos, en una situación donde, estos principios ya estuviesen plenamente, incorporados a la vida pública, de la relación, entre los países en el mundo, y estuviésemos desarrollando, otras generaciones de principios, a partir de esto, lamentablemente, aún hoy, la autodeterminación, de los pueblos, el respeto a las soberanías, la no intromisión, en los asuntos internos, en la promoción de la paz, y la garantía de la paz, siguen siendo, deudas de muchos países, sobre todo, de grandes y poderosos países, como por ejemplo, este territorio, donde estamos hoy, nosotros ubicados, de manera que, bueno, muchas gracias, y adelante con sus preguntas, por aquí la señora. Gracias, ministro, para haber venido, a hablar a nosotros, Pamela Ford, del Red de Televisión CBS, por ser, con permiso, un poco preciso, voy a preguntarlo, sobre una disputa, entre Chevron, PDVSA, y el gobierno, en inglés, para ser más preciso, preciso, I, there, there, has been, in the past few hours, en las últimas horas, ocurrió una evacuación, de los ejecutivos de Chevron, porque, por una disputa, a raíz de una disputa, entre PDVSA, y Chevron, diferentes ejecutivos, han sido, han sido evacuados, de Venezuela, debido al arresto, de estos, dos, bajo cargos, de traición, por firmar, una, con, con, contrato a mixo, entre PDVSA, y Chevron, podría decirnos, cuáles son los cargos, cuáles, porque se les está, se les está dando cargo, de traición, Venezuela, lamentablemente, en nuestra industria, petrolera, y en consecuencia, en las relaciones, de nuestra industria, con otras empresas, se generaron, procesos de corrupción, los países, donde hay petróleo, que es una renta fácil, la corrupción, es de fácil, generación, la Fiscalía General, de la República, anterior, fue incapaz, tal vez, más bien, no quiso, investigar, las denuncias, que iban apareciendo, el fiscal, actual, y la Fiscalía, actual, han hecho, grandes progresos, hay, lamentablemente, y nos duele, ex ministros, venezolanos, en prisión, expresidentes, de PDVSA, en prisión, y nos duele, porque, si trabajamos, con ellos, hay, dirige, hay gerentes, de PDVSA, gerentes de, una empresa, de PDVSA, aquí en Estados Unidos, en prisión, eh, empresas mixtas, que están, bajo, investigación, es la ley, la que, la que, en Venezuela, impera, y, a partir de la ley, se están, haciendo, las, investigaciones, no conozco, en detalle, este caso, sería una irresponsabilidad, a mí, emitir un juicio, además, que, no me correspondería, pero, lo que sí le puedo, asegurar, es que, las decisiones, que está tomando, la fiscalía, son, investigaciones, rigurosas, y serias, para combatir, la corrupción, en nuestra industria, y para depurar, en consecuencia, el corazón, de la economía venezolana, que es petróleos, de Venezuela, y, sabemos que, todos, los involucrados, tienen, un derecho, al debido proceso, a la defensa, y, así, será. Can you, just to follow up, are these two, being charged, with corruption, is that what you're saying, if that's the assumption? no conozco, en lo particular, pero sabemos, que hay investigaciones, en todos los procesos, y contrataciones, que ha hecho, PDVSA, en los últimos años, y, uno infiere, que puede ser ese, el sentido. But, do you think, it's unusual, and serious, that, cree, que es inusual, que Chevron, esté evacuando, sus ejecutivos? Si, son a Chevron, si, hay algo que temer, lo más lógico, es ponerse, a la orden, de las autoridades, y, al demostrar inocencia, hay que hacerlo, ante las autoridades, correspondientes, y no, huir, pero ya, eso como le digo, es, parte de la investigación, que no manejo yo. Muchas gracias. Germán. Ministro, gracias, a propósito de la mención, que usted hacía, sobre el proceso electoral, del 20 de mayo, quisiera consultarle, si ha servido, esta visita, a suya, Naciones Unidas, para, invitar nuevamente, a la ONU, a que sirva, o acompañe, este proceso, en el pasado, el organismo internacional, no se ha pronunciado a favor, quisiéramos saber, si ha existido, un nuevo acercamiento, para, este propósito, y si pudiera, darnos una precisión, también, de que organizaciones, internacionales, han decidido, acompañar, al proceso electoral, del 20 de mayo. Sí, muchas gracias, nosotros invitamos, a la Secretaría General, en su momento, lamentablemente, el Secretario General, nos comunicó, que, estos procesos, ameritan, de más tiempo, de anticipación, para la preparación, de las misiones, y que no, podía acompañarnos, en este caso, pero, como le digo, para nosotros, en primer lugar, el reconocimiento, a las elecciones, las tiene que dar, el pueblo venezolano, que es el único juez, realmente, a veces, uno se impresiona, cuando ve a un presidente, de un país, o un vocero, de alguna institución, de un país, diciendo, no vamos a reconocer, la Asamblea Nacional Constituyente, no vamos a reconocer, las elecciones, en Venezuela, habría que ver, en qué, cuál es el fundamento, competencia, facultad, que puede tener, un país, que no sea, Venezuela, en sus instituciones, y en su democracia, nos va a acompañar, como siempre, el órgano de expertos, de Latinoamérica, de observación electoral, el CELA, que está compuesto, por miembros, de tribunales electorales, consejos nacionales electorales, de toda América, que nos ha acompañado, en los últimos procesos, el expresidente, Rodríguez Zapatero, tal como lo establece, el convenio de Santo Domingo, también está, articulando, una misión, electoral, con, personalidades, de la política europea, latinoamericana, que van a acompañarnos, el 20, y, se, la Unión Africana, va a enviar, una comisión, también, el gobierno ruso, va a mandar, una representación, también, de alto nivel, está nuestra, presidenta, del Consejo Nacional Electoral, haciendo, también, gestiones, estuvo, precisamente, en Etiopía, con la Unión Europea, con la Unión Africana, estuvo, en, en Moscú, y, esperamos nosotros, recibir, miren, son cientos, 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 la última vez, que nos reunimos, con los acompañantes electorales, para las de alcalde, que no eran las más, digamos, llamativas, de la selección, en Venezuela, bueno, estábamos en una sala, donde había más de 100, 100 personas, nacen, con sus, respectivos, identificaciones, como acompañantes internacionales, lo que sí sirven, estas visitas, Naciones Unidas, siempre, es para, intercambiar, y para, seguir, dando, información, sobre Venezuela, no es fácil, no es fácil, ustedes podrán decir, que la verdad, absoluta, no existe, pero, lo que uno, ve, a través, de los medios, de comunicación, sobre Venezuela, es la mentira, absoluta, que pareciera, que sí existe, algunos la llaman, la posverdad, la manipulación, total, de los hechos, sobre todo, en estos momentos, en varios países, en Estados Unidos, los medios de comunicación, son, es que, sesgados, es una palabra, que es poco, adecuada, porque esto lo supera, y, tenemos, que hacer nuestro, nuestro trabajo, trabajo de la diplomacia, de insistir, en decir, cuál es la información real, fidedigna, de fuentes, oficiales, para que todos tengan acceso a ellas, siempre es muy útil, venir a Naciones Unidas, sobre todo, donde nos encontramos, los funcionarios, de los gobiernos del mundo, para intercambiar, y, poder, dar la información, real, sobre Venezuela, gracias, compañero. Gracias, Carlos Villar, Gilbert Vega, de CNN Español, una de las grandes, de las grandes conquistas, del presidente Chávez, fue la creación, de UNASUR, vemos que hace pocos días, seis países, han decidido, que no van a seguir, participando en UNASUR, vivir la UNASUR, bajo esas condiciones, y, y, no quiere decir eso, que, que ese gran legado, al presidente Chávez, pues, prácticamente, ya está muerto. efectivamente, la, la integración latinoamericana, es un gran legado, del libertador Simón Bolívar, que, nos une, ¿no? Siento que tu acento es colombiano, ¿no? Y, el libertador Simón Bolívar, tuvo aquella visión estratégica, ¿no? En primer lugar, Colombia, Colombia la Bolivariana, la gran Colombia, después, los historiadores la diferenciaron, con, con ese, nombre. Luego, el, la América del Sur, el libertador Simón Bolívar, pretendía ir, a la plata, después, más al sur, de desaguaderos, ¿no? Eh, no le dieron, no le dio la salud, no le dio la política, las conspiraciones, las traiciones, en aquel momento, histórico. Y luego, el comandante Chávez, efectivamente, la, la retoma, pero fíjate que el caso de la UNASUR, quienes, la promovieron con mayor fuerza, lo recordamos perfectamente, fue precisamente, el presidente, Fernando Enrique Cardoso, del Brasil, que proponía, a finales del siglo pasado, la comunidad suramericana de naciones, como un gran proyecto de integración, de los doce países, de nuestra América del Sur. Y fue, Brasil, conjuntamente con Venezuela, el presidente Lula, el presidente Chávez, el presidente, los presidentes Kirchner, quienes estuvieron al frente, de la creación, de estos grandes instrumentos, de integración, que se van acoplando, los unos con los otros. Está, por ejemplo, en América del Sur, está la comunidad andina, está el Mercosur, pero está UNASUR, pero más allá está la CELAC, y está el SICA, en América Central, y está el CARICOM, en el Caribe, y luego, nos vamos unificando, está el ALBA, que tiene tanto América del Sur, América Central, como América Caribeña, y luego nos vamos acoplando todos, en ese gran proyecto bolivariano, que es el mismo, el Congreso Anficiónico de Panamá, de 1826, que es la comunidad de estados, latinoamericanos y caribeños. La UNASUR es un gran proyecto, que tuvo, grandes avances, y que, no es la primera vez, que está en un, por decirlo así, en una traba institucional, o burocrática, ya para el nombramiento, de otros secretarios generales, pasamos por, por algunos de estos procesos, donde es necesaria, la negociación. Creemos que, el gobierno de Bolivia, el presidente Evo Morales, al frente de la presidencia, pro-témpora de UNASUR, tendrá, suficiente capacidad, política, para acercar, a las partes, para hacer propuestas, de candidatos, o candidatas, a la Secretaría General, de la UNASUR, para buscar el, el consenso, y el encuentro. Y, nosotros tenemos confianza, en que se va a imponer, incluso, en aquellos gobiernos, que han tomado, ustedes conocen, estos gobiernos, que se han unido, con participación, extrarregional, de Estados Unidos, y de Canadá, en contra de Venezuela, sabemos que, va a imperar, la, la, visión, integracionista, a favor, de nuestros pueblos. El golpear a la UNASUR, en este momento, sería golpear, directamente, a sus pueblos. Un presidente, que pretenda, retirarse de la UNASUR, tendría que, darle explicaciones, al pueblo, de ese país. Hasta ahora, no hay ninguna solicitud, de retiro. No hay ninguna carta, que se haya depositado, en Quito, en Ecuador, donde está la sede, de la UNASUR. Lo que hay es, un proceso institucional, que, algunos, países, han decidido, han decidido, no incorporarse, hasta que, se resuelvan, algunos temas. Y, tenemos la plena certeza, que el presidente Evo Morales, y la cancillería boliviana, sabrán, ir abriendo, los caminos, para el encuentro, en ese gran proyecto, de unión, que es la UNASUR. La señorita. Buenas tardes, gracias. ¿Nos podrá decir, qué, respecto a las elecciones, qué planea hacer el gobierno, para enfrentar, el no reconocimiento, de algunos países, a estas elecciones, y el posible, endurecimiento, de las sanciones? Gracias. Hace, pocos días en Bruselas, me hicieron una pregunta parecida. En Venezuela somos, ya debemos ser cerca, de los 33 millones de habitantes. Yo les decía, que de los 33 millones de habitantes, creo que hay un solo venezolano, quien le puede preocupar, el conocimiento, desconocimiento, de la Unión Europea, y es quien les habla, el canciller, porque mi trabajo, mi labor, es procurar, que haya buenas relaciones. Y quizá, brevemente, a mi entorno inmediato. Pero al resto de Venezuela, lo que le interesa, es que haya paz, que haya democracia, que se cumpla con la constitución, y son los venezolanos, los que darán el reconocimiento, a su propio gobierno. Si otros países, presidentes, instituciones, conocen, desconocen, yo no sé, amparados bajo qué, derecho internacional, algo, bueno, la verdad es que, se escapa a toda, a toda lógica. Hay un precedente. Nosotros tenemos la confianza, además, que, cuando los, interesados en Venezuela, vean la participación, que habrá en las elecciones, el 20 de mayo, verán cómo, el pueblo venezolano, una vez más, se vuelca, al proceso electoral, y van a tener, ellos también, que, acompañar la decisión, del pueblo venezolano, finalmente. Las sanciones, que tú llamas, que son medidas coercitivas, unilaterales, en realidad, que es, una manera, que tiene su origen, una manera, de restringir, de golpear a un pueblo, que tiene su origen, en, supuestas legislaciones, supuestas normativas, que así como, en inglés, existe el término, warfare, para, referirse a las guerras, a las campañas de guerra, lawfare, de la ley, también existe. Es una guerra, a través de la ley, contra, para, torcer la voluntad, de, los países, los pueblos, a quienes se le aplican, este tipo de medidas, restrictivas, este tipo de medidas, coercitivas, unilaterales, que están, en absoluto desapego, al orden internacional, y a los principios, de esta organización, donde estamos, hoy nosotros, reunidos, de Naciones Unidas, eso, sencillamente, será enfrentado, por los países, que son víctimas, de estas medidas, en todos los foros, de todas las maneras, Venezuela, sufre las consecuencias, sobre todo, de las, decisiones, que ha tomado, el gobierno, de Estados Unidos, extraterritoriales, fuera de, como les decía, de todo apego, a la ley, y que nos compliquen, miren nosotros, yo le decía, la alta representante, para, la política exterior, de la Unión Europea, Federica Moverini, que ella me decía, saben que, si no me equivoco, le dieron 2 millones de dólares, creo que al gobierno colombiano, y el vicepresidente, de Estados Unidos, en Lima, estaba prometiendo, 16 millones de dólares, a veces, parece una burla, saben, allí a pocas cuadras, de la sede, de la, de la señora Federica Moverini, de la política exterior, allá, está una, una, una intermediaria, internacional financiera, que se llama Euroclear, allá hay, 1.250 millones de dólares, venezolanos, del Estado venezolano, del pueblo venezolano, bloqueados, por las, por las supuestas, sanciones estas, las medidas coercitivas, unilaterales, la banca internacional, por temor, a las sanciones estas, a estas medidas coercitivas, bueno, no quiere trabajar con Venezuela, nuestros compromisos internacionales, los pagamos puntualmente, incluso antes, y las transacciones, son rechazadas, por el sistema financiero, el presidente Nicolás Maduro, creó, una moneda virtual, una criptomoneda, el Petro, que una de las tantas bondades, que tiene, es que por supuesto, no depende, del sistema financiero, formal internacional, el presidente Trump, es una cosa, que a veces parece, la persecución es tal, tan obsesiva, que pareciera, de una película, de Hollywood, apenas, se anunció el Petro, entraba en vigencia el Petro, bueno, el presidente Trump, firma, una orden ejecutiva, basada en la orden ejecutiva, del 8 de marzo de 2015, de Barack Obama, para sancionar, a cualquier ciudadano estadounidense, que utilice el trance, con el Petro, venezolano, nosotros estamos, con mucha dedicación, construyendo vías alternas, sobre todo, con nuestros aliados, amigos, hermanos, de Rusia, de China, de Turquía, de la India, que son grandes potencias económicas, bueno, construyendo rutas alternas, para responderle a nuestro pueblo, para responderle, al pueblo venezolano, en sus necesidades fundamentales, y para responder, a nuestros compromisos, internacionales, ustedes no saben, lo que representa, que nosotros entreguemos, a veces, cargamentos petroleros, del petróleo venezolano, en Estados Unidos, o en otras partes, y luego, cuando nos van a pagar, ese petróleo, la transacción, de la banca, el banco corresponsal, etcétera, la rechace, y no llegue, o se retrase, un mes, es una guerra, contra la economía venezolana, una guerra, contra el pueblo venezolano, y, ojalá, que, después de las elecciones, todos estos países, digo todos, porque, se suma, la Unión Europea, no con medidas a la economía, pero sí con medidas, a veces, insisto, a veces parecen burlas, ¿no? Hay una, hay una de ellas, por ejemplo, se sanciona, a la presidenta, del tribunal electoral, del consejo nacional electoral, porque organizó, las elecciones, para la asamblea nacional constituyente, o sea, se, se le aplica una medida restrictiva, porque cumple con su trabajo, se le aplica medidas restrictivas, de Canadá, o de Estados Unidos, a, eh, asambleístas constituyentes, porque fueron elegidos, por su pueblo, es una cosa, que es absurda, la, la de la Unión Europea, contra el, asambleísta, Diosdado Cabello, tiene una particularidad, que es incluso hasta censora, de censura, me refiero, eh, porque, se le sanciona, porque Diosdado Cabello, tiene un programa de televisión, que se llama, con el mazo dando, a través del cual, ataca a la, a la oposición, bueno, y en una democracia, y la libertad de expresión, entonces, si eso se aplicara aquí en Estados Unidos, ¿cuántos programas de comediantes, de periodistas, que se burlan del presidente, o que, eh, de que son republicanos, y se burlan, de los demócratas, habría en este país, ¿no? Bueno, son las cosas, de nuestro insólito, universo contra Venezuela, pero que están presentes, vamos nosotros, nosotros aspiramos, que haya una rectificación, pero si no la hubiere, estamos tomando, todas las medidas, contemplando todos los planes, B, C, D, hasta la Z, para proteger al pueblo venezolano, para reactivar, la economía venezolana, a pesar de estas restricciones, y para garantizar, desde Venezuela, nuestro futuro, y nuestra, felicidad, que es el mayor fin, de una revolución socialista. La señorita, ahí atrás, ah, bueno, la señora, y luego la señorita, la señora, la señora primero. Hello, thank you very much, can you, muchísimas gracias, puede repetir exactamente, y la señora, and they turned you down, and how would you describe, your government's relationship, with Iran, are you actively, negotiating, for economic relief, or any other type, of participation, in your country, thanks. thanks. Sí, le decía, nosotros invitamos al secretario general, eso fue una propuesta, ¿por qué lo hicimos? Porque en el acuerdo de Santo Domingo, se contempló, de hecho, fue una propuesta del presidente Zapatero, invitar al secretario general, de Naciones Unidas, a ser veedor, o a que mandar un equipo, de veeduría, de observación, de acompañamiento, a las elecciones venezolanas. El secretario general, nos respondió a la comunicación, diciendo que ameritaban, que las misiones de Naciones Unidas, ameritan mayor tiempo, ameritan algunas decisiones previas, ameritan preparación técnica, y que las elecciones en Venezuela, se iban a realizar muy pronto. Sin embargo, que estarían siempre atentos, y siempre dispuestos, a colaborar con el Consejo Nacional Electoral, venezolano, y que deseaban el mejor de los éxitos, en el proceso electoral, y nosotros también, estamos muy agradecidos, al secretario general Guterres. Sobre Irán, ustedes saben que son, Irán es un país, que se ha desarrollado, a partir de, las medidas coercitivas unilaterales, a partir, de estas sanciones, entre comillas, ha podido desarrollar, una economía fuerte a lo interno, la industria petrolera iraní, poco, o casi nada, necesita de la importación, de partes, piezas, repuestos, maquinaria, y siempre, nosotros estamos hermanados con Irán, desde épocas del comandante Hugo Chávez, y el presidente Jatami, después del presidente Ahmadinejad, después el presidente Rouhani, y tenemos una cercanía con Irán, no estamos negociando nada, lo que hacemos es, seguir con nuestras comisiones mixtas, si no me equivoco, se han hecho, 19 comisiones mixtas, vamos este año a hacer otra, binacional, donde se sientan los ministros, de todas las áreas, hemos firmado recientemente, un convenio en salud, tiene una gran industria, a partir, como le decía, las restricciones que le impusieron, creo que, la revolución iraní, tiene tantos años, sancionada, como años tiene la revolución iraní, y hemos podido ir construyendo, en salud, por ejemplo, para la fabricación en Venezuela, para la importación, de medicamentos, de vacunas, de producción, iraní, con las certificaciones, internacionales, de la OMS, etcétera, que tenemos que garantizar, y lo hacemos, bueno, es una de las medicinas más baratas, que hay, y de mayor calidad, en el mundo, el 96% de los iraníes, tienen acceso, a las medicinas, hechas en Irán, y para el, casi el 94% de las patologías, de manera que, para nosotros, es más bien un privilegio, poder contar, con aliados como Irán, con aliados como Turquía, con aliados como India, con aliados como Rusia, con aliados, como la República Popular China, y otros, también, que son, de gran importancia, geopolítica, económica, y en las relaciones bilaterales, con Venezuela. Muchas gracias, la hora sí, la señorita. Sí, canciller, buenas tardes, varios organismos, consideran América Latina, como una zona de paz, sin embargo, hemos visto, en los últimos meses, acontecimientos, que han alterado, esa tranquilidad, especialmente, en zonas fronterizas, ¿cree usted, que esto, amenaza, de alguna manera, la integridad regional? ¿Saben qué? A veces, un canciller, es un poco chocante, hablar de otros países, ¿tú desde qué nacionalidad eres? Ecuatoriana, sí. Y, tenemos que reconocerlo, Ecuador y Venezuela, compartimos frontera con Colombia, y Colombia tiene, desde cuantos años se cumplieron, fue en 1948, el asesinato de Jorge Elías El Gaitán, y todo lo que se desató, a partir, de ese abril, y hoy estamos, en una situación, donde aunque hubo buenas señales, con la negociación con la FARC, pareciera, que poco se avanzó, en la práctica, y al mismo tiempo, las negociaciones con el ELN, y nos ha influido mucho, a nuestros países, en Venezuela, viven 5 millones de venezolanos, perdón, 33 millones de venezolanos, y 5 millones de colombianos, muchos de ellos, ya son venezolanos, venezolanas, y siempre, los hemos recibido, con los brazos abiertos, gente trabajadora, gente buena, que, creo que el 30% de las viviendas, la última cifra que vi, fue 28, no quiero exagerar, 28% de las viviendas, de la gran misión, vivienda de Venezuela, que es un programa, de la revolución, que ha entregado, 2 millones de viviendas, se le han otorgado, a familias colombianas, en Venezuela, de estos 5 millones, y más, que viven allá, en este momento, en la frontera, del norte de Santander, por, en el Catatumbo, hay una situación, de violencia, importante, que ya ha tenido efectos también, hacia, el lado venezolano, de la frontera, y nosotros, siempre trabajaremos, por la paz, en Colombia, sabemos que Ecuador, también, bueno, sufrió, está sufriendo el efecto, siempre lo ha sufrido, pero también, y otros países, fronterizos, también, de Colombia, un objetivo, de América Latina, y el Caribe, para hacer zona de paz, es garantizar, la paz en Colombia, por eso, el comandante Chávez, miren, se los digo yo, que le acompañamos, incluso en su convalescencia, en La Habana, y luego en Caracas, pero en La Habana, él recibía enfermo, entre operación y operación, entre tratamiento y tratamiento, al presidente Santos, y a Timochenko, y hablaban, y las negociaciones, en La Habana, le correspondió, la labor fundamental, por supuesto, a las partes, a Cuba, y a Venezuela, sin Cuba y Venezuela, no hubiese habido, ni siquiera el acuerdo de paz, que se alcanzó, pero cuando uno ve, que después del acuerdo de paz, comienza a haber, asesinatos casi semanales, en algunos casos, en una semana, son casi diarios, de líderes, populares, en Colombia, cuando uno ve que no se avanza, cuando uno ve que se incumple, bueno, definitivamente uno se frustra, pero nuestra insistencia, debe ser permanente, por la paz en Colombia, más allá de las diferencias, que puede haber, con su gobierno, más allá de cualquier, situación, Venezuela siempre tenderá los brazos, y miren que el presidente Maduro, hasta acusado, bueno, el presidente Santos, desconoció, la asamblea constituyente, en Colombia sesionan, instituciones que pretenden ser paralelas, hay un ministro de finanzas de Colombia, que dice que está haciendo, un plan económico, para cuando caiga Maduro, bueno, la agresión, pero la locura, y el presidente Maduro insiste, y seguimos presentes, en el proceso de negociación, con el ELN, que ojalá, pueda, en otra sede, reactivarse, para garantizar, la paz en Colombia, porque la paz en Colombia, es la paz en Venezuela, es la paz en Ecuador, es la paz en América del Sur, y es un deber, bolivariano, el garantizar esa paz, insistiremos, hasta la saciedad, como dijo el libertador, trabajo y más trabajo, paciencia y más paciencia, constancia, y más constancia, por la paz en Colombia. Señorita. Sí, muchas gracias, canciller, por estar acá. Venezuela ha denunciado, en varias oportunidades, el financiamiento externo, que ha tenido acciones desestabilizadoras, en el país, a campañas, antivenezolanas, ¿cuál ha sido la posición, de la comunidad internacional, y qué acciones, podrían promoverse, desde organismos, regionales, o internacionales, en ese sentido? Sí, cómo no. Desde las épocas, del comandante Hugo Chávez, hubo una investigación, muy interesante, de Eva Gollinger, recogió en varios libros, pero lo más importante, se llamó, el código Chávez, donde se demostraba, con documentos desclasificados, de las instituciones estadounidenses, de la USAID, de la NET, etcétera, cómo se financiaba abiertamente, a ONGs, venezolanas, para, eh, conspirar, contra el gobierno, del comandante Hugo Chávez. Esto ha seguido, más bien, increchendo, a lo largo, de los últimos años, en Venezuela. Ustedes ven, por ejemplo, eh, la señora, que fue destituida, por la Asamblea Nacional Constituyente, por incompetente, eh, la señora exfiscal, viaja por todo el mundo, en aviones privados, un día se aparece en Europa, un día está en Colombia, un día está, bueno, a Estados Unidos no le dieron la visa, no, cosa rara, pero, esta señora, ¿quién financia eso? ¿Quién financia el lobby, que hace la oposición, aquí en Estados Unidos, que llega a reunirse con, ustedes saben que aquí hay una, un método muy extraño de la política, que llaman lobby, que en cualquiera de nuestros países, sería corrupción, donde usted tiene acceso, a los políticos, a gabinetes ministeriales, a congresistas, bueno, y si usted, es del lobby de tal industria, y le paga, se aprueba una ley, y si usted es del lobby de otra industria, y le paga, se aprueba la otra, o se propone una, una iniciativa de ley, a partir, de lo que sea, una reunión aquí, muchas veces, con una congresista, se paga, eso, en América Latina, es corrupción, aquí está legalizado, y es problema interno, de los estadounidenses, pero, ¿de dónde sacan los fondos, los venezolanos, que hacen lobby, y que vienen a decir, que vienen más sanciones, contra el pueblo venezolano, prepárate Maduro, que vienen más sanciones, habría que hacerse esa pregunta, las guarimbas, el terrorismo, incluso hubo una dirigente de oposición, dirigente, la esposa de algún dirigente de oposición, que en su vehículo, tenía 200 millones de bolívares, si no me equivoco, en efectivo, en Venezuela, que es un país, donde el efectivo, se lo roban para Colombia, y tenemos problemas, de acceso al efectivo, en Venezuela, bueno, para pagar, a los muchachos, como a especie, de mercenarios urbanos, para que tuvieran, hicieran los focos de violencia, el año pasado, en las manifestaciones, la señora dijo que no, que eso era para su abuelita, como si fuera el cuento, la caperucita roja, algo así, pero, eso está allí, hay un financiamiento, evidente, de, sobre todo, los Estados Unidos, y su gobierno, pero de otra, fundación allá, fundación aquella, el nombre de un viejo líder, de la derecha europea, no sé qué, que financien a la oposición venezolana, para derrocar, al gobierno, legítimo, constitucional, del presidente Maduro, miren, si el pueblo de Venezuela, decidiera el 20 de mayo, que el presidente, es Bertucci, o es Falcón, pues, ese es el presidente, y pasaría, la revolución, el partido socialista, ser el principal, actor de la oposición, en Venezuela, para volver a tratar, de llegar al poder, por la vía democrática, pero no derrocando, un gobierno, creo que allí, es mucho lo que pueden investigar, los periodistas, que se dedican, tanto a Venezuela, para averiguar, cuál es el origen, de este financiamiento, a la oposición venezolana.